La visita de Philly Montalbán Ladies and gentlemen, Philly Montalbán con una canción ecológica ¿Qué pasó en Curiwaz? ¿Qué pasó en Bozawaz? Ya no hay pinos que fueron tan divinos ¿Qué pasó en Curiwaz? ¿Qué pasó en Curiwaz? Curiwaz, hey ¿Dónde está tu ver de paz? Curiwaz, Curiwaz, hey ¿Dónde está tu ver de paz? Ya no hay tibios Ni venados en el río ¿Qué pasó en Curiwaz? ¿Qué pasó en Curiwaz? Curiwaz ¿Dónde está tu ver de paz? Curiwaz Curiwaz ¿Dónde está tu ver de paz? Mientras una parte del planeta se hunde La otra parte se convierte en desierto Los polos están cambiando El secreto de Machu Picchu Hoy se abre La brula que siempre marca hacia el norte Ahora se apunta hacia el este Si el hombre no cambia No habrá verde medicina Para curar nuestra peste ¿Qué pasó en Curiwaz? ¿Qué pasó en Curiwaz? Curiwaz ¿Dónde está tu ver de paz? Curiwaz ¿Dónde está tu ver de paz? ¿Qué pasó en Curiwaz? ¿Qué pasó en Curiwaz? ¿Qué pasó en Curiwaz? ¿Qué pasó en Curiwaz? Hay pocos en el planeta Creo yo en América La conciencia que tenía Salvador El amor hacia el medio ambiente Yo le doy mucho a Salvador Trabajé con él en un par de proyectos Incluso en la recolección de celulares Él tuvo que ver mucho Cómo edificamos el programa Se unió conmigo Desafortunadamente se nos fue Pero quedó todo eso de él Bonito el homenaje Y vos estás comprometido Yo sé que estás ahí con las tortugas Con muchas cosas de la costa atlántica Cómo no, cómo no En medio ambiente Queremos hacer algo En la UNEPERLA En Cornell Ver si las vedas Del tiempo de las vedas Nosotros llegamos Para que ellos miran Que si no reproduzcan ¿Qué vamos a tener? ¿Entendés? Dicen que hay más barco Que langosta Hay muchos problemas Pues en el sistema Digamos En el mar En todos los problemas que hay Y las tortugas Es uno de los problemas Pero yo creo que Estamos haciendo conciencia Es decir Estamos dando cuenta De que nosotros Tenemos que también Hacer algo Para dejar algo Para las generaciones Que vienen No vamos a despalar Este planeta Y el planeta tampoco Se va a digamos Desbaratar Pero es algo natural Que está pasando Sabemos que algo natural Está pasando La consecuencia La que estamos viviendo diario Mira que ahorita Diario nublado No llueve Bueno ahorita Nos cayó El pencaso de agua Se mojaron Me protestaron Los camarones Porque se mojaron Pero la excepción Porque todo el día Nublado Y no No pasa nada Hay que charlar Hay que decirle Que hagan el revoltijo Ahí Tal vez ahora En el 13 Contanos un poquito De tu trayectoria Internacional Yo sé que estuviste Ahí estaban Varias universidades En los Estados Unidos Dando conciertos Con Guillermo Anderson Por ejemplo ¿Verdad? Quéntame Guillermo Ese muchacho Toca muy bien Muy bien Guillermo Un cantautor Digamos Uno de los grandes Cantautores De la música Él lo llama La música Garífona Garífona Él lo llama La música garífona Pero él Canta todo Clases de música Blues Y todo Él dice que él Tiene una mezcla De eso De blues De música country Y todo eso Pero él Lo llama La parranda Con esa negra Perdí Esa clase De música Es muy bonita Tuvimos juntos El año pasado En Wisconsin En una universidad Muy importante Y tuvimos que dar Charlas A jóvenes Raperos Que quieren hacer música Y ellos querían Preguntarnos Cómo se hace una canción Porque ellos Solo están Hablando No están haciendo Digamos El escribido Los versos La introducción Todas esas cosas Pero un estilo Diferente Sí Un estilo Diferente De creación Era de músicos Centroamericanos De músicos Centroamericanos Llegó gente De Costa Rica Llegó gente De Honduras Y yo representando Nicaragua Y llegó un amigo mío Que también es amigo De Nicaragua Él se llama Gregorio Landau Que fue parte De Manco Tal Sí Él llegó Porque Gregorio Landau Él Él nació En En Wisconsin Entonces Él tuvo que regresar Porque la universidad Pidió que él Él estuviera Porque Él está con un proyecto De rescatar A los jóvenes De los barrios De Estados Unidos Los problemas De drogas Todos esos problemas Entonces Él llegó Como un mentor Como alguien Que Él también está sentado En la En la directiva De Leon Graham ¿Y te has presentado Alguna vez en Jamaica Hombre La cuna del reggae Tú ves en Jamaica Tú ves en Jamaica No he tocado en Jamaica Tú ves en Jamaica Pude hablar con Bob Morley No No fui Por muchas razones Estuve embarcado Yo estuve trabajando En un barco Crucero Y llegué a Jamaica Y escuché a Bob Morley Muchos de ellos Me encontré con unos muchachos De De este grupo In a Circle Que cantan Esta canción Bad boys Bad boys What are they gonna do What are they gonna do Y vinieron aquí Y se tornaron de mí Cuando nos encontramos Fui a un ensayo Con ellos Por una amiga de ellos Entonces estuve en Jamaica Escuché a Bob Morley En la radio Hablando de varios temas Y de Reggae Sons Playa ¿Cómo ves la costa atlántica Ahorita? Se están experimentando Muchos problemas sociales Porque está pasando Todo el bochinche De Colombia Para arriba ¿Qué futuro? ¿Cómo ves el movimiento musical? ¿Qué vía podrías aconsejar Para tu pueblo Para el desarrollo ¿Qué crees que es el mejor camino Que hay para orientar mejor A la juventud De la costa atlántica? Yo creo que la música Va a jugar un papel Muy importante Porque hay mucho talento Voy a llegar a la costa atlántica Y cualquier persona Te puede cantar Sus canciones Cualquier persona Puede Digamos Bailar O actuar Y el deporte Ni hablar Entonces yo creo que Si los programas De los gobiernos Cualquier gobierno Enfocado Digamos Enfocado Hay un buen programa ahorita Que se llama Ventana de la cultura Que está al rescate Van a crear Estudios de grabaciones Y están haciendo Escuela Escuela de música Para que los jóvenes Pueden entrenarse Digamos Académicamente Y ellos pueden entrenarse En el arte Yo creo que el arte Va a ayudar mucho Pero también la educación Es decir Una educación de calidad Y a veces Salen muchos De la universidad Hay dos universidades En la costa atlántica Y ya están produciendo Profesionales Pero a veces No hay trabajo Ellos tienen que buscar Trabajo aquí O irse O irse Fuera del país Pero yo veo Un futuro Grande para nuestro Caribe Porque el mundo Está cambiando Y la gente Quiere escuchar Cosas nuevas Nosotros tenemos Que ser creativos ¿Cómo nos dicen A los de aquí? Nos dicen ¿Cómo? Los Spanias ¿Cómo? ¿Cómo nos dicen A los del Caribe? A los del Caribe Pañamán Le dicen Pañamán 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 Le dicen Pañamán Así le dicen En su forma criosa Es decir Spanish Porque vos sabes Porque vos sabes Lo que pasó Los ingleses Tenían Bueno Vos sabes Una concesión O tenían un convenio Con el rey De aquí